Lamentablemente, el pasado 24 de febrero falleció por causas aún desconocidas la señora María Araceli Bisoño Tapia, madre del famoso conductor de ventaneando Daniel Bisoño, y quien se había mantenido alejada del ojo público a diferencia de sus hijos. La mamá del también actor superó una grave enfermedad en 2020 tras contagiarse de COVID-19. A su recuperación se le consideró un acontecimiento afortunado, dado el riesgo que la enfermedad representaba para su salud. La familia Bisoño, muy vinculada al mundo del espectáculo, enfrenta ahora este luto en un momento inesperado y complicado, debido a la hospitalización de Daniel por una infección bacteriana pulmonar. A pesar de la pérdida, la vida y carrera de Araceli permanecieron marcadas por su decisión de mantenerse al margen de la fama y el reconocimiento público que sus hijos alcanzaron. Este lamentable suceso ocurre mientras Daniel enfrenta una delicada situación de salud. La noticia de su mejoría se había compartido recientemente, indicando que había sido extubado y que presentaba una leve mejoría. Con total y absoluta secrecía y hermetismo, la familia decidió prescindir de los servicios funerarios como una velación o misa, para solo cremar los restos de la señora alrededor de las 11 de la mañana del 25 de febrero del 2024, para así tal vez evitar a la prensa. Que en paz descanse María Araceli Bisogno Tapia Informó Patti Cuevas